suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis muy buenas amigos culés que tal estamos se acaba de confirmar una brutal noticia para nuestro querido barcelona tres fichajazos para la próxima temporada totalmente cerrados inigo martínez buen central zurdo que jugaba el año pasado del bilbao también puede jugar de lateral izquierdo el club lo quiere presentar mañana mismo como nuevo jugador del barcelona para las dos siguientes temporadas arda guler la nueva joya mundial turca ayer deco cerró prácticamente su fichaje y el club está trabajando para hacerlo oficial la primera semana del próximo mes de julio va a firmar para las siguientes seis temporadas y por último marcelo brozovic ojo con la nueva situación del pivote croata que ha dado un giro de 180 grados acaba de romper prácticamente las negociaciones con el alnaz saudí y ya tiene un pie y medio en el barcelona la dirección deportiva está trabajando al tajo para poder cerrar definitivamente su fichaje en la primera semana de julio esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo